Los efectos de un huracán pueden alarmarle, pero es importante que ante todo mantenga la calma. No salga de su casa, vehículo u oficina por ningún motivo hasta que las autoridades lo indiquen. Aléjese de puertas, ventanas, árboles, tendidos eléctricos, ríos, lagos y mares. No se confíe si de repente hay calma. Las lluvias y vientos pueden aparecer en cualquier momento. Si se encuentra dentro de un albergue, siga las instrucciones de las autoridades.